Y antes de finalizar 2016, la misión Nevado estará en varios sectores de la capital ofreciendo atención médica totalmente gratis. Veamos el siguiente reporte. La primera jornada de esta semana se realizó en el Centro Veterinario Integral ubicado en el Nuevo Circo, en Caracas, donde se atendieron más de 60 perros y gatos. Esta misión es maravillosa, porque hoy en día para uno costear una operación de castración, esterilización, de verdad que los recursos no dan para eso, y acá lo atienden a uno maravillosamente. Esto es lo mejor que puede haber inventado el gobierno de esta misión Nevado, para que todo el mundo traiga sus animalitos y aquí se lo atienden gratis. Adolfo Perozo fue uno de los médicos veterinarios que se encargó de realizar las operaciones y explicó por qué es recomendable esterilizar a los animales. Hay muchos beneficios para los animales, pero el principal en este caso sería, uno, evitar enfermedades reproductivas en los animales, otro, evitar la reproducción descontrolada en los animales, y en el caso de los machitos en gatos o perros, también es evitar que ellos se escapen a veces a la calle, evitar que se contaminen a veces enfermedades de transmisión sexual, montando puertas callejeras, gáticas, y bueno, hay muchos más beneficios. En estos centros que ha creado la misión Nevado, las mascotas de la familia pueden recibir tratamiento y atención inmediata. Ofrecemos no solamente los servicios de esterilización, sino también de atención consulta integral, atención veterinaria integral, vacunación, desparasitación, y no solamente a nuestros centros veterinarios, sino también hacemos jornadas itinerantes en todo el país. Con el trabajo conjunto de las familias y la misión Nevado, se evita la sobrepoblación de animales en la calle, y se les ofrece la oportunidad de llevar una mejor vida. La última jornada del año 2016 se realizará el próximo 30 de diciembre en el Centro Veterinario Integral, ubicado en Chacaito, en Caracas. Para mayor información puedes visitar el portal www.misionnevado.gov.be. Andrea López, La Noticia. Y recuerde que las mascotas son un miembro más de la familia, hay que cuidarlos y quererlos.